Bueno, a mí me tocó la gran suerte de marcar un hermoso gol en ese arco. No había nadie marcándome en el área y una viveza, una viveza de él. Es una jugada porque todo el mundo pensaba que Rubén le podía pegar porque él le pegaba muy bien, había hecho muchos goles de tiro libre. Justo aquí me saca el balón él y yo lo que no más hice es pegarle fuerte y la bola se clava allá en el ámbito. Y no llegó Alex O'Allen donde me tocó remarcar ese gol y por primera vez quedar campeón y dar una vuelta olímpica en este hermoso estadio. Bueno, para mí fue increíble porque nunca, desde que se había inaugurado el estadio no habíamos dado una vuelta olímpica aquí. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de convertir ese gol y dar una vuelta olímpica por primera vez aquí y ser campeón.